Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto español Carlos Sainz Jr. porque Carlos Sainz Jr. remonta en el reciente Gran Premio Turquía terminando en la octava plaza y como él dice aquí, nadie nos ha regalado ningún adelantamiento bueno, como sabemos el piloto madrileño fue recompensado con el premio Driver of the Day, o sea piloto del día y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, a pesar de salir desde la última plaza debido a un cambio en la unidad de potencia el piloto español Carlos Sainz Jr. demostró que está en un gran estado de forma y brilló sobre el asfalto del Estambul Park para realizar la mayor remontada del fin de semana llevándose como recompensa su primer Driver of the Day quiero decir piloto del día y bueno, como sabemos en un reciente Gran Premio Turquía que parecía difícil debido a la penalización y también a las condiciones del asfalto que parecía que nunca se secaba, el piloto madrileño de escudría Ferrari pudo sacar su mejor versión y terminó cruzando la bandera cuadros en el octavo puesto aunque podría haber sido incluso mejor de no ser por el error que tuvo en boxes el conjunto rojo bueno, una vez finalizada la competencia Carlos Sainz Jr. se mostró en general satisfecho y esto fue lo que él dijo no es un día para lamentarse hay tantas cosas positivas de la carrera que no merece la pena lamentarse ni hacer ninguna crítica por la parada lenta que nos ha costado probablemente luchar por la quinta o sexta posición bueno, como sabemos el piloto español oriundo de Madrid protagonizó la mayor remontada de la competencia y también dijo esto ha sido una carrera al ataque desde el principio adelantando a todos en pista nadie nos ha regalado ningún adelantamiento ha habido que lucharlos todos, ha habido que arriesgar he tenido que tener el ritmo cuando había que tenerlo y sobre todo al final creo que era de los coches más rápido en pista bueno, tan competitivo fue el piloto oriundo de Madrid en Turquía que estuvo muy cerca de llevarse un punto extra por la vuelta rápida y también dijo esto la vuelta rápida era demasiado el Mercedes aquí era el mejor coche haberla conseguido hubiese sido perfecto íbamos muy rápido pero no tanto como botas bueno, cambiando el tema el mimísimo Sainz Jr. valoró el cambio de motor el cambio de unidad de potencia que lo obligó a salir desde la última plaza en el Gran Premio Turquía y también dijo esto creo que nos hemos hecho creo que hemos hecho perfecto en cambiarlo aquí más no se podía hacer así que ya de aquí hasta el final de año vamos a ir con un motor fresco y a por el final de la temporada que ya llevamos estas últimas carreras muy buenas si hay que seguir así bueno y para terminar el piloto español Oriún de Madrid se mostró completamente feliz por haber conseguido su primer galardón como piloto del día o quiero decir Driver of the Day como se conoce oficialmente en este reciente Gran Premio Turquía que ya se había empezado a convertirse en objeto de broma y también dijo esto por fin no nunca me lo habían dado nunca y con esto me despido adiós comifuera chao